¿Quieres una garantía, eh? Bueno, quizás deberías probar el Shammway. Vale, ¿va a hacer misiones como un pos eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Vale. No, 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 no. No, 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 no. vale y 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 balas clavos y 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